El Dr. Casas Sebastián El Dr. Casas Sebastián Ya el carro que va a trasladar el féretro está ya esperando aquí en la puerta Podemos ubicarlo y mientras tanto vemos ahí cargando los restos de quien en vida fue a Casas Sebastián Somos la voz de los que no tienen voz Somos la voz de los que no tienen voz Vemos allá al Regidor Manuel Serrati También a los amigos del Dr. Luis Casas Sebastián Vemos allá a la señora Aurora delante Somos la voz de los que no tienen voz Voces acompañando en los momentos de dolor al fallecimiento de quien en vida fue Ada Casas Sebastián Vemos al Dr. Salido del dormifilio Levanten la garrote Y a Pérez Levanten la garrote Levanten la garrote Levanten la garrote Bien sumo la voz de los que nos tiran bien. Los amigos y familiares del doctor están acompañando a los retos que serán trasladados a la ciudad de Lima. Esta es la voz de los que no tienen voz. Vemos ahí los restos de... ¿Cómo debemos recordar a Ada Casa Sebastián? Gracias, doctor. ¿Qué está hablando? Como una hermana, una persona. Muy consecuente y solidaria. Es la forma como debemos recordar. Muy amable, doctor. Y ustedes voces. Nos vemos. Ya, gracias. Gracias. Gracias.